No pensé que se amara tanto Transportarse a otra dimensión Depender de una medicina Que solo la daga tu amor Caminar con los ojos pentados A tu ritmo bajo el control De tus pisadas que la siento Al compás de mi corazón Y me parece un sueño Vivir donde tú vives Sentir tus manos que me tocan Y tus labios en mi boca en las mañanas Con un beso de amor No sé lo que es el miedo No tengo cicatrices Vivo en un sueño profundo Soy el dueño del mundo No necesito nada cuando tengo tu amor Caminar con los ojos pentados A tu ritmo y bajo el control De tus pisadas que la siento Al compás de mi corazón Y me parece un sueño Vivir donde tú vives Sentir tus manos que me tocan Y tus labios en mi boca en las mañanas Con un beso de amor No sé lo que es el miedo No tengo cicatrices Vivo en un sueño profundo Soy el dueño del mundo No necesito nada cuando tengo tu amor Mi bueno sueño profundo Soy el dueño del mundo No necesito nada si tengo tu amor Con solo una caricia tuya Tienes mi vida bajo control Mi bueno sueño profundo Soy el dueño del mundo No hace falta nada si tengo tu amor Despertar, para qué despertar Si yo soy feliz desde que tú a mi lado estabas Si yo soy un sueño profundo, soy el dueño del mundo No hace falta nada si tengo tu amor Ya no sé lo que es el miedo Solo sé que soy tu dueño Atiéndeme Dubi, la mandomanía Pita Andresito Y con un sueño profundo, soy el dueño del mundo No hace falta nada si tengo tu amor Cada mañana es una historia de amor Es que a tu lado me siento el mejor Vivo en un sueño profundo, soy el dueño del mundo No hace falta nada si tengo tu amor Pues ha llegado la medicina Que le da cura a mi enfermedad Vivo en un sueño profundo, soy el dueño del mundo No hace falta nada si tengo tu amor Definitivamente contigo basta y sobra Lo tuyo es realidad Lo tuyo es realidad